Continúas viendo Avia Yala, televisión, un continente de culturas. Varias han sido las acciones y reacciones con relación a la huipala. El defensor social quiso tomar en cuenta algunas de las posiciones respecto a este símbolo patrio. Y es cierto también, coincidimos ahí con nuestro hermano ejecutivo. Hay preocupación sobre algunas personas, algunos, felizmente, algunos en Santa Cruz, que no acaban de entender, porque primero dicen, entiendo qué es la huipala, ahora ya no entienden. Nosotros lo entendemos y lo hemos entendido desde muchísimos años atrás. Y hermanas, hermanos, la huipala se respeta, hermano. Porque es el lenguaje, es la historia, es el resumen de toda la lucha de nuestros pueblos indígenas, originarios de nuestro país. Y no se va a borrar con el capricho de uno o un grupo de personas. Esa lucha, esa batalla de años, hermanos, no se bosa con una intención, con una paradita de gallo viejo, hermanos. No se bosa con eso. Que Santa Cruz no es la hacienda de nadie. Santa Cruz es de todos los bolivianos y bolivianas, hermanos. Tenemos que salir de esa lógica racista, discriminadora, que existió en la colonia, que existió en el pasado y que eso no puede formar parte de nuestra historia actual. Donde queremos avanzar, donde queremos paz y tranquilidad a los bolivianos para producir lo que ustedes nos han pedido. Queremos producir más, queremos generar más ingresos. En eso tenemos que trabajar, hermanos. Esta vez nos encontramos con el diputado Renan Cabezas en la Comisión de Constitución. Una que visitamos por primera vez después de mucho tiempo. Le felicito. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Cómo está? Buen días, Roger. Un saludo a todos los hermanos y hermanas que nos ven en este momento. Deseo que tengamos un lindo fin de semana. Bueno, Renan, uno de los temas que en este momento llama la atención de manera nacional es referido al uso o el maltrato de la huipala, las acciones que habían sido ordenadas, o por la gobernación, o de repente por algunos operadores políticos, en fin. ¿Legalmente qué es lo que compete y políticamente cuál es la visión? Sí, el artículo 6 de nuestra Constitución Política del Estado se conoce a nuestros símbolos patrios. Todos le debemos un respeto porque son los símbolos que unen nuestros sentimientos, nuestras aspiraciones, nuestras ilusiones, nuestros deseos, como bolivianos y bolivianas, de construir siempre una mejor patria para todos y todas, donde se viva siempre con justicia social. Aquello buscamos, ¿no? La Constitución Política del Estado establece aquello y el Código Penal sanciona a todo aquel que utilice manos en sus símbolos patrios. Aquel que ultrajare, dice el Código Penal, le da una pena de seis y dos años. Sin embargo, creemos que no es suficiente, no es suficiente. Vamos a pensar aquí en la Asamblea Legislativa no está bien que ningún ciudadano, ni en Bolivia, ni en ningún lugar del mundo, ni en ningún momento ofenda a nuestros símbolos patrios. Porque es ofender al pueblo boliviano, es ofender a nuestra larga historia como bolivianos y bolivianas. Ahora cuando le falta el respeto a nuestra huipala, es faltar el respeto a los pueblos indígenas, originarios y campesinos, que hemos luchado desde tiempos inmemorables, inclusive durante el tiempo de la colonia y antes de la colonia. Es desconocer el sentir, el sentimiento de nuestros pueblos y aquello de ninguna manera podemos tolerar. Son algunos sectores, pequeños grupos, una persona que tiene mucho odio, mucho zencor, racismo, un hombre que piensa que todavía Bolivia vive en tiempos de encomienda, ha faltado el respeto a nuestra bandera y es Camacho. Yo lamento mucho su ignorancia, dice que es abogado, pero él ha olvidado la Constitución Política del Estado, ha olvidado que él ha jurado cumplir la Constitución Política del Estado y defenderla en todo momento. Lamentablemente no es el sentimiento del pueblo cruceño, no es el sentimiento de toda una gobernación, es el odio profundo que siente hacia nuestra cultura el señor Camacho. Camacho no conoce nuestra historia de Bolivia, no siente cariño por nuestra patria. Yo pienso que le tiene mucho zencor, desprecio, él sueña con vivir en Miami, seguramente en Estados Unidos, desprecia nuestra patria. Eso nos muestra con su actitud. Diputado, sin embargo hay un tema al que ellos se aferran y en un comunicado de la gobernación de manera oficial señalan de que, primero que ellos nunca incitaron, segundo de que si efectivamente fue bajada el mástil, la doblaron con la precaución necesaria y la guardaron, por lo tanto no habría ningún delito, por un lado. Por otro lado, ellos señalan que también tienen una, en base al tema de autonomías, ellos tienen un amparo de orden legal que reconoce a la bandera del Patujú, por ejemplo, como símbolo de la cruceñidad. Y en ese momento era el aniversario del departamento de Santa Cruz. Son dos temas que le consulto. Sí, se debió preparar mástiles para usar las hojas de un verde y nuestra huipala. Y también, por supuesto, la bandera de Santa Cruz. Y también, por supuesto, si eso señala la norma de Santa Cruz para el foro del Patujú, no hay ningún pretexto ni motivo para impedir que se use la huipala. Es un acto de provocación. Ahí ha habido una decisión política del gobernador de Santa Cruz de ofender al pueblo boliviano, de no permitir que una bandera de lucha, que no solo es de la paz, que no es de ninguna organización política, es de todos los bolivianos y bolivianas. ¿Usted está diciendo que hay un mensaje político en medio? ¿No cole así cambas? Hay un mensaje político de separatismo, como si fuera una hacienda, como si fuera territorio suyo, como si Santa Cruz no fuera parte de Bolivia, como si Camacho no quisiera que Santa Cruz sea parte del occidente también. Oriente y occidente somos Bolivia. Entonces, yo veo ahí un mensaje político de separatismo, de una intención de separatismo, de un pensamiento, de un sueño de seguramente deivindicar lo que en años pasados nos habían mostrado, como esto de la construcción de la media luna. Pero ya estamos en otros tiempos, el Estado boliviano, el pueblo boliviano ha asumido que somos un pueblo, hemos aprobado la constitución política del Estado con el 64% y nos seguimos en ello. Lamentablemente hay políticos que todavía tienen mentalidad colonial, mentalidad de superioridad, tienen un sentimiento ajeno al que sentimos todos los bolivianos y bolivianas. Concretamente, el último pronunciamiento que sacaron hace un par de días ustedes a nivel de diputados, tiene algunas resoluciones. ¿Qué es lo que de manera sobresaliente destaca este pronunciamiento, diputado? Sí, en la parte resolutiva, exigir respeto a los símbolos del Estado plinacional de Bolivia en todo tiempo y lugar. También estamos exigiéndole al Ministerio Público iniciar las acciones legales correspondientes contra los presuntos autores, coautores y partícipes que realizaron en un acto de agravio, ultraje a la huipala y hechos de discriminación, racismo y otros actos vejatorios protagonizados en la plaza 24 de septiembre de la ciudad de Santa Cruz, en acto oficial de fecha 24 de septiembre del año 2021. Tercero, estamos exigiendo desagravio a la huipala y una sanción ejemplar para los autores de este delito. Bueno, le consulto. ¿Esto no será caer en esta provocación, precisamente? Alguien se hace a los machitos, grita o golpea a alguien, porque espera ser insultado o doblemente insultado, espera ser doblemente golpeado, si discrimina espera ser doblemente discriminado y espera, finalmente, polarizar políticamente al sector occidente y oriente. ¿No vamos a caer en ese juego, diputado? ¿Qué opinión tienes? Sí, seguramente esa es su estrategia, sin embargo, no tenemos que hacer que nuestros símbolos patrios se respeten. Nosotros hemos jurado respetar la condición política del Estado, cumplir y hacerla cumplir. Entonces, estamos en nuestra tarea, esa es nuestra labor. No podemos dejar pasar este momento. Ningún boliviano o boliviana, sea autoridad o no, tiene el derecho a faltar el respeto en nuestros símbolos patrios. Tenemos todos la obligación de siempre respetarla, quererla y guardarla con el respeto que se merece. Muy bien. Estábamos con el diputado Renan Cabezas, le agradecemos por este tiempo. Ya tendremos la oportunidad de tocar, probablemente, temas mucho más gratos, que son parte del trabajo cotidiano acá en la Comisión. Sí, yo veo, permíteme, Doge, decirte, yo veo en la derecha una acción desesperada por tener el gobierno en su poder. Y en el fondo no están disputando, no están faltando el respeto porque solo quieren nuestros símbolos patrios. En el fondo están buscando deslegitimar nuestro gobierno, están buscando desprestigiar lo que nosotros hacemos. Claro, están desesperados porque lo que a ellos les ha impulsado hacer el golpe de Estado es el litio. Es el litio. Por el litio han venido y por el litio van a volver a intentar hacer un golpe de Estado. Estoy seguro que están con esas intenciones. Les he escuchado claramente a muchos legisladores de derecha hacer esta expresión. Nos dicen que somos un gobierno de dictadores, un gobierno totalitario, han dicho que somos un gobierno autocrático. Yo les digo a ellos, podrían haber ganado una elección. ¿Quién les manda a juntarse con ladrones? Ellos quieren implementar un sistema de gobierno seguramente de ladrones. Un mil millones de dólares se ha desfalcado al pueblo boliviano. Ese dinero no quieren devolver. Pero en el fondo, como le decía Roger, están peleando por el litio. Ellos quieren administrar el litio. Ellos quieren privatizar el litio. Ellos quieren enajenar nuestros recursos naturales y nuestras empresas públicas. Porque seguramente de eso van a desviar una tajada, como lo han hecho en los 20 años del neoliberalismo. En cambio, nosotros queremos que los recursos naturales de Bolivia se industrialicen para beneficio del pueblo boliviano. Para que generen valor agregado, para que generen ganancias. Y esas ganancias sean distribuidas entre los gobiernos municipales y el pueblo boliviano principalmente. Gobernamos para todos, más para los que menos tienen. Muchas gracias, hermano. Gracias a ti, hermano. Amigos, volvemos a estudio y con esa última consideración. Si antes fue el tema del gas, la guerra que se desató y terminó, por supuesto, con un gobierno de derecha afuera, parece que los intereses fueran otros, como lo acaba de señalar también el diputado Cabezas, respecto al litio, riquezas también de nuestro país. Estás viendo Avia Yala, televisión, un continente de culturas.